¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico, es una macromolécula que se encuentra en todas nuestras células del organismo y es el que tiene la información genética de toda nuestra persona, digamos, y es la que vamos a transferir a nuestras generaciones futuras y es la que nos permite también identificarnos. Elaboramos perfiles genéticos tanto de individuos como de evidencias para determinar la correspondencia entre muestra e individuo en las causas penales. También determinamos las ofiliatorios en casos de paternidad y colaboramos con la justicia siendo auxiliares de ella con este tipo de determinaciones científicas. Con la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, en el cual se almacenan los perfiles genéticos de condenados de delitos contra la integridad sexual, somos uno de los laboratorios en el país habilitados para la carga de perfiles para este fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!